Llega septiembre y arranca la carrera al verano. Para ellos, nosotras llegamos muy tranquilas. Porque elegimos SER, que en el mes del Snack Saludable te trae un 70% de descuento en la segunda unidad. En cereales, Joyful y colchones, para que puedas cuidarte y disfrutar. Sumate al mes del Snack Saludable y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Despertá tus sentidos con el nuevo SER Marquís. Marquís. Una torta hecha postre. Marquís. Con una textura única que se funda en tu boca. Marquís. Con delicioso sabor a chocolate y menos de 99 calorías. Marquís. Probá el nuevo SER Marquís a solo 10,99 por pote. Mantenemos los mismos precios de mayo. Y ahora, extendemos el compromiso. En los principales productos de Yogurísimo Serica San Creme, encontrás los mismos precios de mayo. Extendemos precios congelados para que sigas disfrutando la mejor calidad. Pa, tuve un problemita sacando el auto. A penitas lo hice. Torta. Torta. Eso. ¿Por qué no hacemos una torta? Casan Creme, dulce de leche, galletitas, un lujo. ¿Vamos? ¿Vos sabés cuándo ponerle tu toque? Ponéselo con Casan Creme. Todos tus platos con el sabor y la liviandad que solo la nueva receta les puede dar. Ponete liviano. Ponele Casan Creme. Y aprovecha el precio congelado a 39,99 y con 30 gramos gratis.